Heineken, España y Fertiberia han puesto en marcha un proyecto pionero en el mundo para reducir la huella de carbono en el cultivo de la cebada cervecera. Lo han hecho gracias a la utilización de Impact Zero, los primeros fertilizantes bajos en carbono producidos con hidrógeno verde en sustitución del gas natural. Las primeras siembras con estos fertilizantes ya han comenzado en Andalucía y los resultados de este piloto en proceso de certificación son prometedores en un año especialmente difícil para el campo. Se ha reducido un 62% la huella de carbono por cada tonelada de cebada y se ha incrementado la producción de 1.500 a 2.400 kilos por hectárea. Unos resultados muy positivos para abordar las siguientes fases del acuerdo entre ambas compañías y extender el proyecto a más cultivos de cebada. Nuestra ambición a 2040 es reducir nuestras emisiones de CO2 en toda la cadena de valor del campo, al bar, a los hogares. La agricultura explica casi el 30% de nuestras emisiones en gran medida por el uso de los fertilizantes. Ello explica la importancia de nuestra alianza con Fertiberia para producir el primer fertilizante verde. Este es un proyecto pionero que coloca a Heineke España como referente a nivel nacional y mundial. La descarbonización de la industria agroalimentaria exige la cooperación entre todos los eslabones de la cadena. Grupo Fertiberia aporta sus soluciones de nutrición vegetal Impact Zero que se han producido sin generar emisiones gracias al uso de hidrógeno verde y que además incluyen otra serie de innovaciones biotecnológicas para asegurar su máxima eficacia agronómica y medioambiental. Aportamos también el know-how de nuestro centro de tecnologías agroambientales para optimizar su aplicación en el campo a todos aquellos agricultores españoles que proveen a Heineken de cebada, materia prima esencial en la elaboración de cerveza. La transición ecológica es un reto de tal magnitud que exige acuerdos entre quienes la están liderando y este es un gran ejemplo del que estamos realmente orgullosos. Gracias a esta alianza marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel o El Águila serán las primeras en ser elaboradas a partir de cebada cervecera con baja huella de carbono.